La polarización ha sido una estrategia del presidente para dividir a los mexicanos, pero las divisiones son mucho más profundas de lo que él ha intentado. Hay unas diferencias muy fundamentales en cómo resolver los problemas del país y hay personas que están muy satisfechas, otras que no están satisfechas. Y esos elementos estructurales, por llamarles de alguna manera, se han traducido en fuentes de polarización que trascienden la estrategia del propio presidente. Lo que la estrategia del presidente sí hace es complicar y hacer difícil solucionar los problemas porque en vez de sumar las diversas posturas, por en vez de buscar terreno común para que todo el mundo participe, la polarización lo que hace es extremar las posturas y hacer mucho más difícil una solución a final de cuentas. En este contexto, la sociedad civil mexicana, que es mucho más de lo que parece, son organizaciones formalmente constituidas, pero hay miles, literalmente miles, si no es que decenas de miles de organizaciones comunitarias de la población que se han organizado para hacer diversas cosas, para resolver problemas de secuestros, para buscar personas que han sido asesinadas, para buscar personas que están infligiendo los peores abusos en las fuentes de ingresos, en las fuentes de sobrevivencia de las personas, por ejemplo, los taladores de bosques. El punto simplemente es que la sociedad mexicana se ha organizado de diversas maneras, algunas de manera formal, otras no, pero todo ello son pequeños brotes que demuestran que hay una sociedad dispuesta a defender sus derechos por todas partes. Entonces, cómo cuadra la polarización política con la sociedad civil es el gran tema, yo creo, del futuro, porque hay una parte de la población que está jalando el bote, está haciendo las cosas para que funcione el país, y hay otra parte de la población que está esperando que el gobierno le resuelva sus problemas. O sea, unos jalan, otros esperan ser jalados. Esa división es la que quizá va a definir el futuro del país. ¡Gracias! Gracias por ver el video.